Bueno, sin más dilación, hoy es un día muy especial porque tenemos aquí a Estrella Bernal. ¡Un aplauso! ¡Hola, Juanjo! ¡Hola a todos! Yo toco el calor y me trae a la cabeza lo que me dijo José Luis Moreno cuando salí de su baño y sorprendí a los Álvaro Casubares. ¡Muchas gracias! ¡Buenos días, polvaderas de la Sierra! ¡Vamos con el programa de hoy! ¡Un aplauso muy grande para las candidatas a Reina del Pueblo! ¿Pero tú de verdad crees que yo tengo alguna posibilidad de ganar? Ninguna. ¿Qué tal el viaje? Me metí un pastillazo nada más subir al autobús y he aparecido aquí en 1980. Mira, yo te voy a enseñar un mundo de fantasía, trash, que te vas a morir. Estrella está aquí. Estrella Bernal, Miss España del 93 y Mama Chicho vamos de toda la vida. ¿Qué es una Mama Chicho? ¿Cómo que es Mama? ¿Qué es Mama? Mira, cariño, yo te quiero mucho, pero estudia un poco. La paella es arroz con cuatro mierdas. No puede ser tan difícil. Decidme que esto es comestible por Dios. Dientes. ¿Qué es lo que les jode? Te vamos a viralizar más que las putas uñas de Rosalía. Ojalá tú creas serpiente. Parece grande. Cuidado que pica. ¿Manuel? ¿Mari? ¿Mari? Robert es un chico que vota a ultraderecha, que es taurino, machista... Depírate los sobacos. ¡Ja! Los llevo depilados. ¿Será heterobástico? A mí es que las fiestas de pueblo como que me... Buenos días. Me estitan un poco. ¿A ti? ¿Cuál lo será conmigo? Estrella tiene sus necesidades. ¡Adiós! 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 ¿Te vamos a enseñar a esta hija de Satán quién es la verdadera reina? Y aquí a esto le ponéis un poquito de música bélica, ¿no? Se la pedís a Ferrera, que él tiene muchísimas. Yo creo que las compone en casa, con Anita.